La lucha contra el narcotráfico en México sigue siendo uno de los conflictos más violentos del mundo. Desde principios de los 2000 hasta enero de 2024 se han registrado más de 420.000 asesinatos en México, muchos asociados a cárteles y grupos criminales. Evidentemente los cárteles siguen adentrándose en la sociedad. Son el quinto sector empleador en México, contando con aproximadamente 170.000 miembros. El mundo criminal mexicano ha experimentado cambios drásticos en los últimos 20 años, lo que nos lleva a preguntarnos cómo luce actualmente el mapa del narcotráfico en México, el país alberga alrededor de 175 organizaciones criminales, incluyendo cárteles, mafias y facciones criminales. Aunque podrían ascender a 420 organizaciones, de los cárteles las constantes fragmentaciones de estos grupos delictivos y sus ramificaciones y alianzas evidencian el fracaso de la estrategia de cortar la cabeza de la serpiente y lamentablemente aún no se ve una estrategia de combate efectiva por parte de las autoridades mexicanas. Primeramente tenemos que entender que un cártel no es sólo un grupo de criminales, un cártel es una gran organización criminal o un conjunto de organizaciones criminales que establecen acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios para llevar a cabo sus actividades criminales, principalmente de narcotráfico. Cabe recalcar que sólo llaman cárteles a los criminales hispanoamericanos. Los que se encuentran en Europa son denominados mafias. Las siguientes informaciones han sido sacadas de la misma DEA y de los periodistas Luis Chaparro y Loan Grillo. Colóquense los chalecos antibalas y sean bienvenidos a esta increíble entrega de efímero. El narcotráfico es una actividad del crimen transnacional organizado. Generar muchas y extraordinarias ganancias, disposición de elevados recursos económicos y militares que crean gran capacidad de corrupción entre el gobierno y la sociedad. A su vez tiene facultades máximas de violencia e intimidación, pues son organizaciones sofisticadas de las operaciones que realiza con una gran destreza de reproducción. Crea retos al gobierno y a la sociedad en función de su multidimensionalidad, implicaciones de carácter económico, político y social. La conjunción de todos estos elementos le dan aptitudes suficientes para debilitar a las instituciones del Estado. Un dato importante que ha sido sacado de documentos militares filtrados es que el 81% de los municipios de México están monitoreados por alguna organización criminal o delictiva, lo que hace que esto se vea increíblemente aterrador. Algunas de estas organizaciones operan de forma muy abierta, mientras que otras lo hacen de forma más encubierta, pero esto no quita que estén siempre operando. Estos cárteles se dividen en tres, cárteles transnacionales, cárteles regionales y luego están los grupos más pequeños que se denominan células o mafias locales. Comencemos por los cárteles transnacionales más importantes, que se dividen entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Estos no solo operan en México, sino que también destacan en otros países, por eso son denominados transnacionales. El cártel de Sinaloa. Este cártel es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y es en gran medida responsable de la fabricación e importación de fentanilo y otras drogas para su distribución en Estados Unidos. Este cártel probablemente controla la mayor parte del territorio de México y reivindica a los capos más infames, como el Chapo Guzmán, una figura muy famosa a nivel mundial que seguro que lo conocerás. No obstante, se dice que el verdadero jefe es Ismael Zambada, también conocido como El Mayo. Sabemos muy poco de este individuo. Este cártel está situado en el Pacífico. Sinaloa tiene una historia de producción de drogas que se remonta al siglo XIX, cuando los trabajadores chinos en plena guerra estadounidense en Corea y la primera etapa del conflicto en Vietnam trajeron la amapola y plantaron las primeras semillas para obtener goma de amapola y utilizarla para elaborar morfina. ¿Por qué? Porque con la morfina calmaban a los heridos en combate. De esta misma planta se puede extraer opio. Es un narcótico extremadamente adictivo. Los mexicanos se dieron cuenta y comenzaron a usar esta planta. Los narcos sinaloenses fueron dirigidos por El Chapo y El Mayo estuvieron liderando en Cártel de Sinaloa durante la década de los 90 y principios del 2000. Se hicieron conocidos como el Cártel del Pacífico en la década de 1990 y luego, más comúnmente, como el Cártel de Sinaloa. Pero esto a día de hoy ha cambiado y mucho. Este cártel ahora funciona como una federación de tres grupos de traficantes. Sus principales actores incluyen a Los Chapitos, hijos del Chapo Guzmán. El líder de este grupo es Iván Archibaldo Guzmán Salazar, desde que Ovidio Guzmán fue capturado en enero del 2023 en una operación denominada Operación Mongoose Azteca. Y después lo trasladaron a Estados Unidos para encarcelarlo. Se dice que este grupo de los Chapitos es uno de los más violentos y sangrientos. Son dominantes en la capital del estado de Culiacán y alrededores. Los Chapitos dirigen y sus sicarios trabajan. De hecho, tienen de su bando a las fuerzas especiales CDS y a las fuerzas especiales JTL. Hace poco, en noviembre del 2023, capturaron al Nini, otro de los cabecillas de Los Chapitos. Solo les falta Iván Archibaldo, que actualmente el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena, lo que lo convierte en uno de los narcotraficantes mexicanos más buscados. Los Mayos. Otra de las facciones es la de Ismael Zambada, el Mayo, que controla el campo central. Este hombre se le vio por última vez en 2010 en una entrevista del periodista Julio Scherer. El Mayo siempre ha tratado de mantener un perfil muy bajo y privado, lo que le ha permitido llegar a los 76 años de vida, prácticamente intocable, a diferencia del Chapo Guzmán. Los Guanos. Esta facción es dirigida por Aureliano Guzmán, que es el hermano del Chapo. El Guano se mantiene totalmente independiente de Los Chapitos y de Los Mayos. Tiene su propia estructura, a pesar de que no se llevan mal con las demás facciones. Y al mismo tiempo, pues es un tipo que no se dejó tentar por la fama o la... esta idea de aparecer en la lista de Forbes en el 701, como si su hermano era un poderosísimo traficante, no solamente de fentanilos, sino también de metanfetaminas, de cocaína, de marihuana, pero es un tipo interesante. Hubo una cuarta facción dirigida por Rafael Caro Quintero, pero en 2022 fue exterminada por las otras facciones, o incluso por cárteles rivales. Se dice que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, hace poco, construyeron una alianza para poder enfrentarse a los ataques de Estados Unidos. Este cartel pasará por grandes cambios significativos los próximos años, debido al nacimiento de nuevas figuras con hambre de poder. Cartel Jalisco, Nueva Generación. El segundo cartel de México más importante, surgió repentinamente como un escuadrón de la muerte paramilitar, para deshacerse de los Zetas en 2007. El grupo se independizó en 2010, y se dio a conocer a partir de septiembre de 2011, siendo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. La organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México, y el principal rival del cártel de Sinaloa. No solo matan y torturan a sus adversarios, también buscan generar terror en sus oponentes y en las poblaciones que controlan. Por el control de plazas y territorios en el país, y en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que, a 2024, aún se mantiene. Esta organización es considerada una de las más extensas no solo de México, sino del mundo. Tiene presencia en 100 países y cuenta con más de 28.000 integrantes. Estos datos han sido extraídos de la revista Science. La historia de este cartel es bastante larga. Como bien dije, fue fundado por militares para parar a otro cartel. El cartel de los Zetas, en un principio incluso tenía el apodo de Mata Zetas. La velocidad de su ascenso genera rumores de que se trata de una operación estatal. Pero si bien ciertamente compra protección oficial, también lo hacen los otros cárteles. Y su éxito obviamente no se debe a ese único factor. Su gran éxito se debe al poder tan rápido de debilitar a los carteles rivales. Tener muchos miembros con experiencia en el mundo militar, armamento avanzado, habilidades en el lavado de dinero y presencia en zonas con alta demanda de drogas como Los Ángeles, Orlando, Chicago y San Francisco. Geográficamente hablando, este cartel controla 28 de los 32 estados de México y tienen acceso a los puertos del mar situados tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Internacionalmente hablando operan en países como Ecuador, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. El CJNG es uno de los principales objetivos de Estados Unidos, debido que la mayor cantidad de fentanilo proviene de ahí. Se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a cambio de información que facilite la captura de su líder, el Mencho. Esto lo convierte en la persona más buscada de todo México. Este hombre nació en julio de 1964 en la comunidad rural de Aguililla, en Michoacán. Este individuo fue traficante en Estados Unidos, concretamente en San Francisco, en la década de los 80. Más adelante se convirtió en policía de Jalisco y luego volvió al narcotráfico, arrebatando el mando a Ignacio Nacho, porque este fue acribillado por el ejército mexicano en 2010. En el 2015, el CJNG comenzó a hacerse famoso por las increíbles ejecuciones a otros sicarios fuertemente brutales y por derribar con un lanzacohetes a un helicóptero de los militares donde iban las fuerzas especiales mexicanas. El CJNG tiene a mando varias fuerzas especiales. Algunos de los nombres de estas fuerzas son los Deltas, las fuerzas especiales del Mencho, el Grupo Gedri, la Fuerza Especial de Alto Mando, el Brazo Armado del 15, el CJNG 2000 y las Fuerzas Especiales Grupo Elite del CJNG, que son las más famosas debido a este video que le dedicaron a su líder. Estas fuerzas son denominadas operadores droneros, ya que son conocidos por atacar a sus rivales mediante drones de forma totalmente inesperada. En marzo del 2020 se implementó una de las medidas más fuertes contra el CJNG y al parecer van tomando forma. Este video lo describe. A pesar de estos esfuerzos por parte de la administración de López Obrador, el CJNG sigue expandiéndose y siendo el más dominante y violento debido a su gran solidez económica, logística eficiente, buen armamento y las alianzas a través de la corrupción. Cárteles regionales poderosos. Terminada esta etapa, tenemos que pasar ahora hablando de los cárteles regionales más poderosos. Precisamente hemos encontrado cinco de los mayores cárteles con poderes regionales. Comenzamos entonces definiendo uno por uno. Cártel Golfo. Nació como un actor importante en el tráfico de drogas en la década de 1980 y consolidó su poder a finales de la década de 1990 bajo el liderazgo de Ociel Cárdenas Guillén, quien fue arrestado en marzo de 2003. De este cartel había una facción con fuerte presencia, los Zetas, que estaba compuesto principalmente por ex miembros de las fuerzas especiales del ejército mexicano, la policía federal y algunos militares guatemaltecos. Esta agrupación tuvo un papel decisivo tras la guerra entre los cárteles mexicanos. Al final, se rebelaron contra el cártel del Golfo Pérsico, siendo ahora un grupo independiente y manteniendo la violencia en todo el territorio. Ahora bien, el cártel del Golfo tuvo un poco de estabilidad y controlaron parte de su territorio, pero siguen enfrentando luchas internas y ejerciendo control. La región del Golfo de México es clave para el narcotráfico hacia los Estados Unidos, debido al crecimiento económico del estado de Texas y al tráfico de personas en la frontera con Tamaulipas. Este cartel ha ido creciendo a tal punto de ser una de las fuerzas armadas más poderosas. Es la célula escorpión, quienes llevan el lema ganar o morir. Sus otras células son los rojos, los metros y las panteras. En un punto hicieron una alianza con el cartel Santa Rosa de Lima para luchar contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta los momentos sigue siendo uno de los grupos criminales más brutales de todo México. Cartel del Noreste Nacieron en el año 2015 tras la detención de Omar Treviño Morales. C-42, lo que fragmentó a esta célula criminal. Se sabe hasta ahora que operan en Tamaulipas y en Nuevo León. El cartel del Noreste y su grupo armado llamado La Tropa del Infierno tienen el control de Nuevo Laredo y se disputan el territorio con otros grupos criminales como los Zetas Vieja Escuela y el cartel del Golfo. El cartel del Noreste cuenta con armamento pesado, rifles Barret calibre 50, lanzagranadas y lanzacohetes. A su vez los vehículos que usan son blindados artesanalmente y se autodenominan monstruos y narcotanques. El cartel del Noreste centra sus operaciones en el tráfico humano, robo de combustible, secuestro y extorsión. Juan Gerardo Treviño Chávez El Huevo Treviño fue el líder del grupo criminal hasta que fue detenido el 13 de marzo de 2022. El cartel del Noreste vio otra caída en noviembre de 2023 donde el ejército y la Guardia Nacional capturaron en Nuevo Laredo a César Alejandro Silva Delgado, el Tartas que era el jefe del cartel en esa ciudad. Tras esta detención, se desconoce quién puede estar a la cabeza del cartel del Noreste. La línea, cartel de Juárez, fue fundado por el infame Señor de los Cielos. Ha dominado el corazón de la frontera de México con los Estados Unidos, pero desde la detención en 2014 de Vicente Carrillo Fuentes, el hermano del Señor de los Cielos, el cartel de Juárez no ha tenido un líder preestablecido. Ya no se conoce como un cartel, pues ha evolucionado en lo que hoy se conoce como la línea, que operó al comienzo como una célula del cartel de Juárez. Actualmente trabaja con algo de independencia, pero sigue arraigada al cartel de Juárez. Por otro lado, muchos de sus miembros son expolicías que operan principalmente en Ciudad Juárez, Barral y cercanías a El Paso, Texas. A partir de 2021, la línea tiene una especie de alianza con el cartel Jalisco Nueva Generación y los Nuevos Aztecas, una facción de la región azteca que va en contra del cartel de Sinaloa, siendo sus otros aliados los Mexicles y los Burns. El cartel de Juárez y la línea formaron una de las organizaciones más grandes que encabezaron la peor ola de violencia en la historia reciente de México. La batalla se llama en Juárez como La Guerra, fue el frente más sangriento de toda la batalla de México contra el narcotráfico. Vale la pena mencionar que Ciudad Juárez ha sido calificada repetidamente como uno de los lugares más peligrosos del mundo, debido a las actividades de estos cárteles y sus enfrentamientos con el cartel de Sinaloa. Cártel de los Beltrán Leiva. Esta agrupación fue considerada una de las más poderosas de México entre 2005 y 2010, compitiendo con el cártel de Sinaloa. El cártel de los Beltrán Leiva fue dirigido por cuatro hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Alfredo Carlos y Héctor, quienes fueron capturados a excepción de Arturo Beltrán, quien murió en un enfrentamiento con la Armada de México en el año 2009. Pero si crees que el grupo desapareció después de esto, estás equivocado. Entraron en una fase de reajuste entre 2010 a 2017, donde el cartel se dividió y así nacieron muchas células. Sin embargo, las bandas independientes de los Beltrán Leiva aún están vigentes, con al menos tres líderes y varios operadores en varios estados, conservando su organización y fijando un liderazgo en el mercado de los narcóticos por suministrar opioides a los Estados Unidos. Ahora bien, uno de sus líderes es Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro, quien actualmente es buscado por el FBI. La célula que dirige son los mazatlecos. Para diciembre de 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a 15 personas y dos empresas vinculadas a los mazatlecos y su líder. Por si aún no te has dado cuenta, para Estados Unidos el cartel de los Beltrán Leiva es una prioridad. Además cuentan con una facción que opera principalmente en Aguascalientes y se está convirtiendo en un grave problema para la zona y sus habitantes. CARTEL DE LA FAMILIA MICHOACANA Después de la caída de Nazario Moreno González, el Chayo, en el año 2011, se disolvió la familia michoacana y sus dos facciones principales cobraron fuerza e independencia. Los caballeros templarios, bajo el mando de Servando Gómez, la tuta que ya fue detenido por los cuerpos de seguridad del país y otra célula criminal liderada por Jesús Méndez, el Chango, quien también fue detenido. Los caballeros templarios eran quienes llevaban la delantera en buscar continuar la dinastía, pero la captura de Servando Gómez en 2015 llevó al nacimiento de nuevas agrupaciones criminales que defendían sus zonas de operaciones ante los avances del cártel Jalisco Nueva Generación, que iba creciendo a pasos agigantados en armas, poder y miembros en Michoacán y otras partes del país. Tras sentir esta amenaza, fue como nació la llamada a la nueva familia Michoacán, liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, El Pez y El Fresas. La nueva familia michoacana trabaja en unos 35 municipios de los Estados de Guerrero, Ciudad de México, Morelos y Michoacán. Actualmente se encargan de los precios de productos legales como el pollo y los limones, productos que en ocasiones son más rentables que las drogas. Además, extorsionan a comerciantes y agricultores. El 8 de diciembre de 2023, vecinos del pueblo de Texcaltitlán ejecutaron a 11 miembros de la nueva familia michoacana tras cansarse de ser extorsionados. En 2021, las autoridades americanas impusieron sanciones a la nueva familia michoacana por participar en el tráfico de fentanilo. En la actualidad, la nueva familia michoacana es considerada una de las organizaciones más violentas del país azteca, ya que se posiciona en el quinto lugar en la región y la tercera organización criminal en términos de número de miembros activos, después del cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Entre las células criminales que están aliadas al cartel están los Ardillos, el Cártel del Sur, los Maldonado y los Migueladas. Grupos o facciones locales, células. Se podría argumentar que la docena de grupos que se clasifican como locales no merecen ser llamados cárteles porque carecen de escala. Sin embargo, siguen las mismas prácticas y estructuras que los grandes actores y cada uno puede tener miles de agentes bajo su mando. También hay otros grupos que, según algunos, deberían estar en la lista. Algunos han ganado un inmenso control de los políticos y las fuerzas policiales a nivel local y una aterradora capacidad de violencia. Vamos a conocerlos uno por uno. Cártel de Tijuana. Se establecieron en Tijuana, Baja California, operando en la parte norte de México. Compitió en la demanda y movimiento de droga con los otros grandes cárteles en México, siendo el más dominante en la década de los 90 y principios de los 2000. Desde el año 2017 al 2024, el Cártel de Tijuana estableció una alianza con el CJNG, recuperando el control de la ruta a Estados Unidos por Tijuana controlada por el Cártel de Sinaloa. Esta ruta ha sido peleada porque cuenta con mucha ventaja para la entrada fácil a Estados Unidos y eso pone en desventaja a otros cárteles. Esta fusión que se realizó entre los cárteles se conoce como el Cártel Tijuana Nueva Generación, siendo la sede del CJNG en esta parte del país. Ahora bien, del Cártel de Tijuana y su alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación, nace una facción llamada Los Benjamines. Es operado por los hijos de los fundadores de dicha organización, Benjamín y Francisco Javier Arrellano Félix. A diferencia de los hijos de El Chapo, los hijos de los Arrellano Félix mantienen un perfil mucho más bajo que sus contrincantes. Facciones de los Zetas, Zetas Vieja Escuela, Ese Sangre Nueva Zeta. Los Zetas fue un cártel mexicano, considerado como el cártel más poderoso y sanguinario de México, cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, piratería, homicidio, robo de bancos, camiones de valores, lavado de dinero hasta delitos cibernéticos. Este grupo criminal que alguna vez impuso terror en México hoy en día, sobrevive de escisiones. La presencia de estas se ha identificado en al menos 12 estados. No obstante, esta organización permanece viva a través de distintas escisiones que continúan realizando sus actividades delictivas. Los Zetas Vieja Escuela y Sangre Nueva Zeta. Estos no se comparan a lo que un día fueron los Zetas, pero siguen siendo una facción del grupo original. En cuanto a los Zetas Vieja Escuela, fueron liderados por Felipe de Jesús. El grupo tomó el nombre de vieja escuela, aduciendo que seguirán el negocio original del narcotráfico, incluyendo la misma brutalidad. Sin embargo, después de un operativo del ejército mexicano en Tamaulipas, lo detuvieron y en la actualidad se desconoce quién lleva las riendas de la agrupación. Por otro lado, tenemos la otra facción conocida como Sangre Nueva Zeta, que opera en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz y Puebla. Este grupo se especializa en el robo del combustible que también es denominado huachicoleo, aunque también roban a transportes de carga y cobro de derecho a piso. Guerreros Unidos. En 2011, Cleotilde Rentería, alias El Tilde, funda Guerreros Unidos a raíz de la desaparición del cártel de los Beltrán Leiva y una escisión de la familia michoacana e inicia una disputa con otros cárteles emergentes del extinto cártel de los Beltrán Leiva, conocidos como el Cártel del Pacífico Sur, La Mano con Ojos y Los Rojos, organizaciones que desaparecieron posteriormente. El grupo opera en los estados mexicanos de Morelos y Guerrero. Los Guerreros Unidos se caracterizan por sus tácticas agresivas y por el uso de la violencia extrema, lo cual ha llamado la atención de las fuerzas de seguridad y amenaza la supervivencia del grupo a largo plazo. El grupo se dedica principalmente a la extorsión y el secuestro, pero también trafica heroína a Estados Unidos. Los Viagras, parte de Cárteles Unidos. Los Viagras operan en el estado de Michoacán. El dirigente del grupo es Nicolás Sierra Santana, el gordo, quien actualmente tiene órdenes de arresto para cuentas múltiples de homicidio, además de controlar los laboratorios de metanfetaminas en Tierra Caliente de Michoacán, disputándose el territorio contra los Caballeros Templarios. El grupo comenzó a operar como una organización de autodefensa comunitaria entre 2013 y 2014, así como disidentes de los Caballeros Templarios y la familia michoacana. El nombre de Los Viagras proviene de un chiste, debido al uso excesivo de gel que uno de los hermanos más jóvenes utilizó en su cabello para hacer un estilo respingado. El grupo ha sembrado el terror en la región, siendo constantes sus enfrentamientos contra otros miembros de las fuerzas de seguridad y cárteles rivales. Los Viagras siguieron expandiéndose al comercio de fármacos ilegales, primero por devenir implicado en la producción y transporte de metanfetamina, el cual les trajo a una disputa con el cártel de Jalisco Nueva Generación. Actualmente varios líderes regionales de los Viagras han sido asesinados o detenidos, lo que le ha restado poder a la organización criminal. Los Ardillos. Se desconocen los detalles de la formación del grupo, solo conociéndose que fue fundado cerca del año 2000 por Celso Ortega Rosas, la Ardilla, y tres de sus siete hijos, acabando siendo un aliado del cártel de los Beltrán Leiva. Con el pasar de los años, los Ardillos empezaron a manejar varias rutas de tráfico de droga que iban desde la región de la montaña hasta los estados colindantes, además de dedicarse a delitos como extorsión y secuestro. El grupo criminal es responsable de diversos actos de violencia que se ha recrudecido en 2015. El grupo es conocido como uno de los principales generadores de violencia en dicha región. Además de dirigir ataques directamente a comunidades indígenas, y siendo estos muy sanguinarios, el grupo ha demostrado tener presencia en la región montaña, extendiéndose cada vez más hacia el centro del estado. Los talibanes. Los talibanes, también conocidos como los Nortes, operan en San Luis Potosí y Zacatecas. El nombre de los talibanes se le atribuye a Iván Velázquez Caballero el Talibán, o el CET-50, quien rompió con Miguel Ángel Treviño Morales, el CET-40, y se alió con el Cártel del Golfo para desplazar a su antiguo compañero. Este grupo sería uno de los principales generadores de violencia en el estado de Zacatecas, estando aliado al Cártel de Sinaloa, y enfrentando al Cártel Jalisco Nueva Generación, en cruentos enfrentamientos en varios municipios, dejando como resultado que los niveles de homicidio en ese estado, sean de los más altos en el país. Los tlacos. Tienen sede en Guerrero, siendo el brazo armado de la denominada Policía Comunitaria General Eliodoro Castillo, comandada por Onésimo El Necho Marquina Chapa y Humberto Moreno Catalán. Los tlacos son conocidos por amenazar constantemente a periodistas, e incluido alcaldes del estado de Guerrero, por supuestamente apoyar a grupos rivales como Guerreros Unidos o La Barredora. El grupo, en un esfuerzo de crear una base social, ha llegado a controlar los precios de varios productos en municipios como Huitzuco de los Figueroa y otras localidades aledañas. Cártel de Santa Rosa de Lima. Originario del estado de Guanajuato, durante el año 2014, fueron encabezados en un principio por David Rogel Figueroa, alias El Güero, y luego por José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. El cártel ha sido conocido mayormente por su incursión en el side combustible en el estado de Guanajuato, además de ser uno de los principales generadores de violencia en el estado de Guanajuato, estando en conflicto desde sus inicios contra el cártel de Jalisco Nueva Generación, expandiendo su disputa no solo al tráfico de combustibles, también al narcomenudeo, la elaboración y tráfico de drogas. Para el 2 de agosto de 2020, El Marro fue detenido por miembros del ejército mexicano, pero esto no ha mermado la violencia en Guanajuato. A la fecha, varios miembros cabecillas han sido detenidos, pero aún así siguen en pie. En 2023, el cártel se reforzó por exmilitares y paramilitares colombianos. Prueba de ello es su participación en ataques con explosivos, secuestros y masacres. Caballeros Templarios. Sus líderes son Enrique Plancarte, el Quique Plancarte, Servando Gómez Martínez La Tuta y José Antonio González El Pepe, quienes tras la supuesta muerte del líder de la familia michoacana, Nazario Moreno González, pretendieron apoderarse de la base social que la familia captó en sus inicios. Tras caer abatido el Quique Plancarte en Querétaro, permanecen como líderes Gómez Martínez y González. Surgieron en el estado de Michoacán como aliados del cártel de Sinaloa. Anunciaron públicamente su aparición en marzo del 2011, escindiendo de la familia michoacana, aumentando su influencia en todo el estado de Michoacán, pareciendo más un movimiento pseudo-religioso que una organización criminal. La evolución de los Caballeros Templarios es vista como una de las más impactantes de la guerra contra el narcotráfico, ya que pasó de ser una facción de la familia michoacana a asumir el control de importantes centros de operaciones en Michoacán, ganando una importante base social, llegando a crear fuentes de trabajos comunitarios, no cercanas al narcotráfico y convirtiéndose en la autoridad de facto en algunas localidades y municipios. También su crecimiento fue visto por expertos y autoridades, más parecido a una insurgencia, esto por el orden y violenta que resultó su expansión. Cártel Independiente de Acapulco. También llamado por sus siglas SIDA, se fundó en el año 2012 por José Alberto Quirós Pérez, oriundo de la localidad guerrerense de Acapulco, José Leopoldo Buendía Domínguez, el chilango, y Javier Muñoz, el cholo, siendo una extensión del abatido cartel de los negros, que nacieron del cartel de los Beltrán Leiva, y luego contaron con el apoyo financiero de los Zetas. Sus principales actividades eran el narcotráfico y el secuestro, pero principalmente la trata de blancas llevando mujeres adolescentes al mercado de Europa. El lavado de dinero. Operaban algunos hoteles cinco estrellas en las zonas costeras. La extorsión y el narcomenudeo. Sus operaciones criminales se extendían en hoteles, cabarets, discotecas y centros de prostitución. Se cree que su líder actualmente es José Ángel Palacios Galeana, el capuchino, esto tras ocupar este puesto unos cinco criminales más. Cártel de San Juan Chamula. Tras el declive de los Zetas en San Juan Chamula, quienes llegaron a los altos y se habían apropiado de diversas actividades ilícitas como el trasiego de drogas, surgió el primer cártel indígena, el cártel Chamula. Ellos tomaron el control de la trata de personas, del tráfico de migrantes, armas, combustible, drogas, cobro de piso y de la denominada etnopornografía. El cártel de Chamula, surgido en la región Tzotzil, extendió sus tentáculos por todos los municipios que desembocan en el Golfo de México, a donde llega toda la mercancía ilícita. Su líder es conocido solamente con el sobrenombre de El Caracol. Con la irrupción del CSJC en San Cristóbal de las Casas, pasó a convertirse en la segunda ciudad turística con mayor narcomenudeo después de Cancún. Este grupo criminal es utilizado también como grupo de choque por agrupaciones políticas y particulares para generar conflictos o presionar al gobierno para que libere a algún detenido, así como brindar impunidad a quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito, de acuerdo con el testimonio de las víctimas. Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas son la mayor amenaza del narcotráfico para Estados Unidos, controlan la mayor parte del mercado de drogas de Estados Unidos y han establecido rutas de transporte variadas, tienen capacidades de comunicación avanzadas y tienen fuertes afiliaciones con grupos criminales y pandillas en los Estados Unidos. Con este panorama puedes ver que no es algo que México pueda arreglar de la noche a la mañana con la colaboración de las fuerzas especiales. La mayoría de estos grupos tienen una larga historia y han logrado infiltrarse profundamente en varios niveles del gobierno, la policía, el ejército y hasta en sectores empresariales y civiles de todo el país. Llegamos al final de este video. Si te ha gustado, este otro te dejará aún más impresionado. Haz clic para verlo. Nos vemos.